Ciudadanos de varios sectores de San Juan de la Maguana marcharon por diferentes calles de esa población para expresar su desacuerdo con la explotación de una mina de oro. Doris Paniagua tiene este reporte. Bajo el lema, el agua es nuestro oro, marcharon una vez más en San Juan de la Maguana para decir no a la explotación minera. Es la vida de este pueblo que se quiere impedir. ¿No vamos a volver a la leyenda de Juan Comodoro? Buscando agua contra el petróleo, no se murió de ser. No queremos oro, queremos agua, queremos vida, porque el agua es vida. Manifestaron que dicha explotación acabaría con la vida de las presentes y futuras generaciones. Hemos suscistido, hemos vivido durante décadas y siglos sin oro. Entonces ahora, en la actualidad, no es necesario ni nos hace falta para seguir sobreviviendo. Y estamos en contra, porque la mejor herencia que le podemos dejar a nuestras generaciones a vidas y por haber es un medio ambiente sano. Dijeron además que defenderán los recursos naturales de San Juan, aunque tengan que poner en riesgo la vida. Totalmente negados a eso y estamos en disposición de hacer lo que sea necesario a una cuesta de la vida para defender que esa mina no se explote. Le hacemos un llamado al señor presidente de la república que por favor no permita, no permita permiso para explotar la mina. Porque si lo permiten, va a demostrar que no quiere San Juan y nosotros queremos San Juan. Los sanjuaneros todos, todos y todas tenemos que unirnos para decirles no a los picapiedras, para decirles no a los enemigos de San Juan, para decirles no a los que quieren eliminarles la vida. A San Juan, a Barahona, a Neiva, a Lliapiña y a Azua. No queremos oro, el oro de nosotros es el agua. Para estas personas, lo más importante es defender el agua, la cual estaría en peligro si se extrae el mineral. Y si no tenemos agua, no habrá agricultura, a pesar de que en los últimos 3 o 4 años vamos a tener un periodo intenso de sequía, que prácticamente el Valle de San Juan ha reducido los ciclos de producción a un solo ciclo al año. Si explotan las minas, sencillamente se va a reducir a cero la producción agrícola del Valle de San Juan. Desde que se habla de mina en San Juan, se han creado diversas manifestaciones en contra de la explotación de la mina ubicada en Hondo Valle de San Juan. Doris Paniagua, NCDN.